Andrés mira al fotógrafo anónimo con toda la seriedad de la que es capaz un niño de 8 años. Aquel día perdido de 1973, Andrés hizo su primera comunión junto a su hermana mayor en la iglesia de Verapaz. En el cuello, lleva el escapulario que le regaló su padre y que llevaría puesto el último día que fue visto por su familia. En esta fotografía, Andrés tiene 15 años y tampoco ríe. Es el chico de la izquierda, el único que tiene una expresión de tristeza o de rabia en los ojos. La imagen fue captada durante un entrenamiento de fútbol en un campo de su escuela. Un año después, el 14 de mayo de 1980, tras ser capturado por una patrulla de las defensas civiles, Andrés desapareció sin dejar rastro. Estas dos fotografías son la única muestra de que Andrés existió, que no es un fantasma en los recuerdos de su madre. Eso y un muro de granito negro en el que está grabado su nombre, Andrés Mira Hernández. Cuando nosotros íbamos en Cayetana, entraba la puerta y nos guardamos abajo de nosotros. El día que vine no pude encontrar a Andrés Vito y quiero que vos me digas a dónde es que está. Está en los aparecidos del 80. Ah, eso es lo que no sabía yo. Por eso es que ahora que venís vos, hoy vamos a buscarlo. Yo creo que por aquí, mira. Por aquí lo vamos a buscar. Aquí está, mira. Aquí está, mira. Aquí pongamos, le ponemos una bolsita. ¿Por qué no haces una cartita ahí, ponerle cuánto lo extrañás, que es la falta que te hace? Pues sí, ajá. Y ponérsela ahí, que haces la cartita. Vamos a sentarla porque voy a escribirla, sí. Aquí ando papecho y te voy a dar. Sí, ajá. Hace 32 años que te ando buscando. Hace tantos años, desde que… 32 años. Desde el día que te fuiste te ando buscando ya 32 años. Desde el día… Desde el día que saliste de tu casa te ando buscando y no he podido encontrarte. Tengo 32 años y no me canso de buscarte. Es un gran vacío en mi corazón y te seguiré buscando hasta saber la verdad y que se haga justicia. Aquí te dejo esta cartita, hijito lindo. Sabes que tu madre siempre viene a recordarte a cada momento y que se haga justicia con todos los desaparecidos de nuestro país. No, esa no, esa la voy a poner allá. Ah, allá vas a… Vos la vas a poner allá. La voy a poner aquí. En el Parque Cuscatlán, el más grande y más antiguo de San Salvador, hay un muro. Un muro de 85 metros de largo formado por placas de granito negro. En las placas fueron grabados nombres. Muchos nombres. Treinta mil once nombres de personas civiles que fueron asesinadas o desaparecidas durante el conflicto armado salvadoreño. Para muchas familias, este muro, bautizado como monumento a la memoria y a la verdad, es el único lugar al que pueden acudir para recordar a sus seres queridos. En mi corazón te tengo para toda la vida, ¿oíste? Que Dios te redaya recibido en tu santo seno y que te tenga una gloria. Yo le pido a Dios por ti. A Dios, te quise mucho y te sigo queriendo. Cuídate. Vos sabés que te tengo en mi corazón, que nunca te olvidaré. Vos sabés que tenía corazón tan mal. Vos sabés que yo llevo sin comer, Vos sabés el comandante. Nosotros lo llamamos viceconéuticos. La cocina se vana, la comisita. Mi mamá se llamaba Rojo Tineadillo. Mi mamá fue una persona muy humilde, los quería bastante a nosotros. Una señora, vaya que nunca, conoció escuela. Fue madre de 10 hijos. El 14 de marzo de 1981 mi mamá fue masacrada. Con la nuera, la esposa me hizo y los cuatro niños me hizo. Yo soy un sobreviviente. Que aquí les voy a cantar, lo que pasó en el Junquillo y aquí en el Zapotán. Aquel año 81 tuvimos que retirar, porque la tropa venía a todos a asesinar. Esta masacre la hizo el batallón Atlacán. Aquí asesinan mis niños, que no los pude sacar. Aquí termino el corrido en memoria de los niños. Porque la tropa asesina, mujeres, hombres y niños. Aquí era la casa de dormitorio de nosotros. Ahí era la cocina. Aquí estaba la puerta donde entrábamos. Allá estaba la otra. Allá estaba la cocina, donde hacíamos la comida, el agua, el dulce, el panela. Porque bien recuerdo esa vez que acabamos de terminar la molienda, el gran tabanco de dulce. Así es que así fue la masacre de aquí. El 13 de marzo llegaron allí arriba de esa loma de en medio. El 14 en la mañanita, allí pasaron en esa loma. Y lastimosamente, fíjense que nosotros no sabían. Yo esa mañanita me puse con la señora y el niño de seis años, a hacer hamacas de mezcal. Y los soldados mirándolos, allá arriba. De una a dos de la tarde, ya venían bajando los soldados. Aquí estaba mi mamá. Estaba mi señora María Argentina, chica. Estaba el niño de seis años, José Matilde. Rosabelia, de cuatro años. Mariano, de tres. Y Pedrito, de 22 días de haber nacido. Lo que le dije a mi mamá cuando vi de bajar la tropa, que ya le habían tirado la bomba a Eulalio. Yo le dije a ella, mire mamá, ya viene la tropa, ya le dije. Ella lo que me dijo, anda a esconderte, hijo, y el cañalme. Porque toda esta zona era caña, de ser dulce, de panela. Que a los hombres es que buscan, me dijo. Me voy a meter yo para adentro, me dijo, con los niños y anda a esconderte, hijo. Subiendo ahí ese cerro, para allá me alcanza un sobrino, mío y un cipote. Y estuvimos toda la tarde en el cerro, hijo. Pero se oía, se oía la tirazón. En la mañanita me vine rodeando. Llegué a una casa de aquí, de vecina, que todavía ahí estaba, ya la masacre, la habían hecho un dillante. Y me dijo él, mire don Cornelio, todas sus familias se las asesinaron, me dijo, los niños. Porque aquí pasó un atilde, me dijo. Al tercer día vino mi papá, a ver aquí. Y a como pudo él, ahí donde está el monumento, mire, ahí era la esquina de la casa. Allí hizo un agujero, pues. Y recogió a mis niños de aquí. Y los echó a mis tres niños, porque recién nacido me contó él que ya no los había hallado. Porque como aquí nosotros teníamos cerdos antes. Chanchos, los llamabos, y perros grandes, se los habían comido los perros, al niño. Bueno, con el permiso, niño, que les voy a quitar los ramitos que les traje. Creo que se los vamos a traer, así es que me van a disculpar, angelitos lindos. Voy a venir a dejarles las flores nuevas. Así es que gracias, porque me han dado vida, estamos aquí, lo estoy viendo. Así es que mi mamá, mis niños, también pediles, ¿verdad? Porque los den fuerza a nosotros, que los tengan alentados. Y pediles a Dios, ¿verdad? Porque Dios me los socorra a ustedes, mi hijo. Aquí es que espero que no se queden. No están solos, porque les voy a venir a poner las flores, unas candelitas. Siempre los tengo en mi mente, mis niños, aquí. Según el censo que tenemos nosotros, fueron 67. Son 34 niños, entre niñas y niños, en toda la masacre. El monumento lo construimos, porque se me vino una idea de que era necesario que yo a los restos, aquí les hiciera un monumento. Los restos los sacamos, comenzamos el 27 de abril del 2009, y terminamos el jueves 30. Venimos a exhumar los restos. Y la sorpresa fue que cuando yo, cuando medicina legal, estábamos sacándolos, los restos. Y qué alegría cuando vi a los hombreritos de mi niño, ¿no? Fíjense de que nosotros, como éramos campesinos, al niño ya de 5 años le comprábamos dos sombreros. Como quien dice, este va a ser porque trabajes y este para salir. Y cuando veo los sombreritos, me siento satisfacción, porque posiblemente espiritualmente esté conmigo. Que al morir yo, ¿verdad? Estos sombreritos se van a ir conmigo, en el cajoncito a un ladito. Hasta allí vamos a llegar. Así es que... Aparentemente digo yo que estoy jojo, Pero yo no estoy solo porque tengo el apoyo de los espíritus de mis niños y es el gran poder de Dios. Yo hay veces que estoy comiendo mi tortilla, mi acuerdo de mis niños y yo me lloro. Porque mis niños jamás se me van a olvidar. Esta mañana estamos conmemorando el octavo aniversario, verdad de la vida y obra del padre John Cortina, fundador de la Asociación Probúsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos. Aquí al lado hay nombres de personas que desaparecieron, gentes asesinadas. Al final están los nombres de los niños y niñas desaparecidos y desaparecidas. Vamos a tomar una rosa de esas, nos vamos a ir en procesión, hasta el fondo. Al terminar ahí, ahí vamos a colocar las rosas. Ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido, dejarlos en el olvido. Yo soy Ana María Pais, aunque ese no es mi verdadero nombre. Ese es el nombre legal que tuve durante los 17 años que estuve desaparecida. Mi nombre de Ana María Pais nace a raíz de que yo llegué cuando era muy pequeña a un orfanatorio. Y ahí, pues a medida que iba creciendo, necesitaba tener un nombre. Entonces ahí me pusieron Ana María Pais. Cuentan que al hogar llegué alrededor de uno o dos años de edad. O sea, no lo sabían con exactitud, porque no sabían cuándo había nacido, ni en qué año, ni en qué mes. Y solo hay una foto que me identifica. Inmediatamente nos tomaban una foto los niños que llegábamos. Entonces esa foto es de cómo llegué al hogar. En el libro donde me recibieron, que anotaron, aparecía que yo venía de un operativo militar fuera de San Salvador, que venía con alrededor de unos cinco niños, que fui llevada a un refugio y después fui trasladada al Centro de Convivencia Infantil, SECOMBI. A veces se me viene a la mente, así como un recuerdo, así como que fuera un flash, una imagen que voy en un camión con varios niños. Pero no recuerdo más cómo llegué a este lugar, ni cómo fue mi salida de mi hogar. Cuenta mi mamá que en varias ocasiones llegaron a su cantón, en el Castaño, en San Miguel, a amenazarle. Dice que hicieron una emboscada cerca del cantón cuando ella sale herida. Entonces tiene que entregarme a mí con una persona ahí mismo en el cantón. Ella llegó a un campamento de guerrilleros, ahí le ayudaron y pues cuando regresan ya yo ya no estaba. Sabíamos como 150 niños que vivíamos aquí en este lugar. Muchos de los niños medianos o mayores comentaban de que venían con muchos traumas de la guerra, de sobrevivir masacres y eran traídos a un refugio y después llevados al SECOMBI. Recuerdo que yo desde muy pequeña era como muy inquieta sobre mi propia historia, mi propia vida. Al no saber uno quién es, es algo tan terrible. Bien terrible porque uno vive con ese vacío y con muchas dudas en su vida. En mi caso yo me preguntaba mucho por qué estaba con tantos niños, qué hacía aquí, por qué no tenía mi familia. Entonces yo decía, bueno, de seguro a mí me abandonaron. Entonces crecí con eso. Aquí está. Era esta que tenía mi mamá. Esta foto que ella guardó era la única muestra que tenía ella de que yo había existido. Mis tíos cuando fueron a poner la denuncia pro búsqueda, junto con mi mamá, llevaron esta foto. Y esta foto la compararon con la foto del hogar. Y tenía ciertas similitudes. Entonces eso ayudó a tener la posibilidad de que quizás se trataba del mismo caso. ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es la foto? Pues yo me enteré a los 17 años de edad sobre mi historia verdadera. Cuando me dan la noticia y me dicen, pues hemos encontrado a tu mamá, que era algo que no me esperaba. Hemos encontrado a tus tíos, tenés muchos tíos, tenés una hermana y era lo que más deseaba, tenés dos hermanos menores. Entonces me puse como muy contenta. Quizás fue lo más importante que me ha pasado en toda mi vida, porque tuvo que ver con mi propia identidad, con mis raíces, con mi familia. Ya no me llamo Ana María Páez, porque cuando ya conocí mi historia, me contaron que quien me puso mi nombre verdadero, Marina Dolores, fue mi papá. Y me hice un juicio de identidad y gracias a Dios, pues ahora ya cuento con mi nombre verdadero y con mi propia identidad. No he podido tener el apellido de mi papá, porque su cuerpo no fue encontrado y como no sé nada de él, ni a dónde quedó, ni a qué hicieron con él, pues no he logrado mi apellido de parte de mi papá. ¿Quién me extraña? ¿Quién me añora? ¿Quién me anda buscando ahora? Con un retrato viejo de mí, del tiempo en que me perdí. Quiero la paz. Mi papá se llamaba José Dolores López Ruiz, desapareció en 1982, se lo llevó a la Fuerza Armada. Yo tenía unos meses de haber nacido. Dicen que hay una foto, pero nunca la he podido ver. Y tuve la oportunidad de ponerlo en el monumento, en memoria de las víctimas. Y para mí ese monumento, donde está el nombre de mi padre, pues es un espacio muy simbólico, muy sagrado. Y que es el único momento que siento que tengo, que puedo ir y sentirme tranquila. Aunque no le conocí, a través de su nombre puedo sentirlo. Mi papá se llamaba José Dolores López Ruiz. Mi papá se llama José Dolores López Ruiz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!